Ya sabéis que ahora están los pros con el tema de los torneos competitivos y tal, esta mañana he estado viendo la I-Liga, la E-Liga o como quieras llamarlo y yo estaba haciendo esta formación para generar las locuras hasta que yo me invento y la verdad que funciona bastante bien pero he visto una formación que utilizan muchísimos jugadores pro player y esta mañana me ha saltado un poquito la chispa, estaba cotilleando un poco ahí las formaciones que tenían ya sabéis que siempre os digo que los pro players nunca te van a decir las formaciones que ellos utilizan realmente y he estado viendo una de ellas, en este caso la 3-4-2-1, se la ha empezado viendo a Adri Cifuente, luego he visto en un torneo de americanos que también la ha llevado a un jugador que quería remontar un partido y la verdad que le he afinado un poquito, he intentado ver como es la mejor manera de utilizarla es una formación que flipas, 3-4-2-1, una formación equivalente a la 3-5-2 del año pasado en la que tienes dos carrileros, en este caso estás muy arriba pero con las instrucciones que vamos a poner, la formación va de loco, esta formación se la he visto a 4 pro players diferentes, gente que iba ganando y gente que iba perdiendo en este caso Adri Cifuente quería remontarle un partido a NIT, estaba bastante complicado, pero se lo ha puesto bastante difícil así que vamos con la formación, te recuerdo 3-4-2-1 y la formación vamos a jugarla en el estilo defensivo equilibrado, anchura 45 y profundidad 60, plan de juego equilibrado y pase dirigido, anchura 45, si eres de hacer un poquito más jugadas largas ponla en 50, pero yo busco 45 para que el juego realmente sea como la 3-5-2 del año pasado que tú podías tener mucha movilidad rápida y que los espacios entre un jugador y otro fuera un poquito más reducido esto te puede permitir hacer triangulaciones, jugar un poquito más fluido va a llegar a campo rival ya que todo el mundo defiende con CPU con una anchura bastante estrecha menos de 50 todo el mundo y es complicado, incluso ahora está de moda la formación de 5 defensas entonces 5 defensas o toca rápido y te mueve y tal, pues la verdad que la cagas y es prácticamente imposible con los autoblots de la máquina y eso, futbolista en el área 6, si eres un poquito más ofensivo ponla en 7 yo he estado probando desde 8 hasta 4, pero yo recomiendo ponerla así que es la forma que a mí más me ha rentado y eso que los servidores va bastante mal, en tema de córner y faltas pon lo que te dé la gana porque aquí realmente estoy a gusto y con las instrucciones vamos con el portero en equilibrado, en esta formación vamos a ponerla en equilibrado ya sabéis que hay algunas que el portero se vuelve un poquito imbécil y se come todos los goles si le pone el salida por los centros y tal, así que equilibrado, los tres centrales igual, vamos a dejarlo en equilibrado el centrocampista más defensivo que es el de la derecha y el de la izquierda tienen un pequeño cambio, vale el más defensivo vamos a ponerle solamente quedarse atrás al atacar y el otro que un poquito más box to box vamos a ponerle quedarse atrás al atacar, pero vamos a ponerle también marcaje en el centro porque solamente uno marcaje en el centro, porque lo que queremos que Vieira pueda cubrir un poco el hueco que vaya quedando en el tema del ataque cuando el rival no robe la pelota, vamos a tener tres defensas pero realmente vamos a defender con más gente y Vieira se va a encargar de tapar el hueco, si hay que ir a banda vamos a verlo en banda, en este caso digo Vieira porque es mi jugador pero tú puedes tener Matau o puedes tener Turán o el que tú quieras, el carrilero derecho le voy a poner bajar a defender y esperar al rechace, queremos apoyo en el borde del área y el izquierdo pues vamos a ponerle bajar a defender y esperar al rechace también, vamos a tener dos tíos al borde del área que van a tener labores defensivas, van a jugar más como carrileros que como laterales ya que están muy arriba y necesitamos que bajen si no la verdad que es una locura el desajuste que va a tener en la banda izquierda yo tengo un jugador muy goleador como Mbappé, vale, de los tres que nos quedan son tres jugadores ofensivos que van a jugar como tres delanteros al de la izquierda que es un poquito más completo en este caso Mbappé, yo le pongo a jugar como falso 9 y esto lo que hace es bajar un poco al centro del campo como Benzema en el Madrid y generar hueco tanto de pase como para subir haciendo pared y tal que al final lo que cuenta es pillarle la espalda a la defensa y tener líneas de pase rápido para que sea un poquito más fácil para nosotros tener hueco y en el caso de Jair Ciño que es un poquito más regateador pero no es tan completo como Mbappé yo lo pongo a la derecha y le pongo referencia y esto lo que hace es como bajar pero no baja tanto como el otro Mbappé como es mucho más rápido es más completo incluso si pillas un resto haces una bicicleta, pillas un speedboot y te pillas los centrales rivales temblando porque van a intentar siempre cubrirle un poquito y eso es lo que hace generarte mucho espacio y arriba el tío que tenemos más killer que yo tengo aquí a Oshime pero este no es mi delantero normal, ya sabéis que tengo un servio estoy haciendo una review, voy a ponerle quedarse en el centro y desmarcarse la verdad que a mí me funciona bastante bien es una táctica un poquito arriesgada, te tienen que acostumbrar estamos acostumbrados a la 4-4-2, la 4-3-2-1, la 4-2-2-2 es un poquito diferente pero me ha extrañado a versela a los proplay y digo tío voy a probarla y de esta forma las instrucciones a ellos no se las he visto pero de esta forma es como mejor ring del equipo he probado muchísimas cosas y la verdad que es clave sobre todo acuérdate de poner en el jugador que tenga más completo en ataque falso 9 y en el otro referencia, esto va a generar huecos, espacios y recuerda que tenemos dos carrileros que están jugando como extremos y van a esperar al rechace por lo que vamos a tener tres tíos dentro del área uno de ellos va siempre a salir del área y va a volver a entrar y tenemos dos tíos alrededor más el centrocampista como Bellingham que va a estar un poquito detrás de como si hubiera un MCO y Malasia y Vela en este caso pues lo que están haciendo es como esperar para generar hueco ahora está muy chetado el tema de jugar por ejemplo llegas al borde de área y el rival está cerrado te defiende con CPU y te pilla el centrocampista defensivo y te aguanta y entonces tú lo que tienes que hacer es mover el lado del balón de un sitio a otro rápido e intentar generar hueco Mbappé y Jairzinho van a estar generando hueco todo el rato ¿qué vamos a hacer? nada más que pillemos un hueco balón y ya hemos avanzado le hemos roto una línea y ya podemos generar goles y a la hora de defender es mucho más cómodo de lo que parece así que nada, si queréis probarlo bueno, os voy a comentar también un poquito el tema del jugador me tocó este jugador no sé si hacerle review si queréis una review o no pero la verdad que es bueno pero el precio que tiene la verdad que no está muy justificado también es que yo vengo de tener a Caz de Vila entonces Caz de Vila son palabras mayores es el mejor lateral izquierdo que hay ahora mismo Vela va a tener también una review ya jugó unos 11 partiditos me ha marcado tres goles de asistencia tampoco es una carta que se le pida mucho es barata un medio 88 va a tener review porque me estabais preguntando mucho y Osime es un tío que me sorprende porque aunque parezca que no se confunde con Vieira yo tengo Vieira 88 y la verdad que tengo que mirar a ver quién es quién porque se confunde muchísimo con Vieira es un jugador alto y el body take que tiene es muy gordo parece que no pero con el ritmo que tiene de velocidad 98 me está gustando bastante va a tener review también de él y por aquí tenía otro también vaya aquí tengo a Caz de Ramos que hay un handicap en Rival que es jove me tocó Koeman en el en el icono asegurado es más 89 es malísimo no merece la pena review es muy malo de pivote defensivo quizá es bueno pero es que tampoco le va a quitar los huecos a Vieira o a matar el 91 que tengo y este Iker Bravo me tocó normal pero lo tengo aquí cedido no sé por qué metí aquí el cedido me sorprendió bastante un jugador bastante divertido si queréis probarlo para ver si funciona o no funciona eso lo recomiendo porque es divertido como suplente plantillas que no tengan mucho dinero mucho presupuesto hay gente que tiene equipazos pero hay gente que no tiene equipazos y si no tienes un equipazo pues jugadores como este y un World Cup de super revulsivo la verdad que está bastante top y este Riquelme pues bueno ya tenéis review en el canal también si queréis echarle un vistazo y la carta que más me ha sorprendido ahora mismo no sé qué han tocado en el juego pero este Cristiano Ronaldo jugando desde banda está siendo mi jugador favorito actualmente ya sabéis que tengo equipo bueno con jugadores como Eusebio Mbappé Yerseño y tal Bale y la verdad que Cristiano me está rindiendo mejor que ninguno después de hacer la bicicleta tiene un speed boost que no lo para nadie pero ni Van Dijk me está gustando muchísimo y de hecho creo que lo voy a utilizar como delantero este fin de semana en FUT Champions lo tengo ahora mismo donde está jugando aquí Vela quedaría así y aquí arriba Eusebio pero creo que voy a probar a poner in game a Mbappé en banda y a Cristiano arriba de delantero de 9 porque me está siendo el más determinante con diferencia así que nada probad la formación y me ponéis en los comentarios que os parece la verdad que está bien pero tenéis que acostumbrar a jugar de esa forma porque con tres defensas y los laterales están arriba es un poquito difícil acostumbrarte a jugar pero la verdad que merece bastante la pena y con más y con más y con más